Bienvenidos al canal Gente Divertida. En este vídeo aprenderemos a hacer un sensor de temperatura muy simple de hacer. Si quieres aprender cómo se monta, quédate hasta el final del vídeo. Estos son todos los materiales que necesitaremos. Comenzaremos conectando la resistencia de 220 ohmios entre el gate y el source del MOSFET. A continuación conectamos un terminal de la resistencia NTC al gate del MOSFET. El siguiente paso será conectar el positivo del diodo LED verde con el positivo del diodo LED rojo. Ahora conectamos el positivo común de los diodos LED a la otra pata de la resistencia NTC. Posteriormente conectamos una resistencia de 560 ohmios al drain del MOSFET. El siguiente paso será conectar el negativo del diodo LED rojo al otro terminal de la resistencia de 560 ohmios. Ahora conectaremos una resistencia de 2,2 kilo ohmios al negativo del diodo LED verde. Luego conectaremos el terminal libre de la resistencia de 2200 ohmios al source del MOSFET. Lo que haré ahora será sacar un cable del positivo común de los diodos LED. Este cable irá al positivo de la batería. Posteriormente conectamos otro cable al source del MOSFET. Este otro cable será el negativo. Pues ya hemos terminado el circuito. Ahora lo que vamos a hacer son los test. Test 01 Como podéis ver en esta prueba, cuando aplico calor con el soldador, el diodo LED rojo se enciende indicándonos de que hay algún problema. En este caso, sobre temperatura. Test 02 Test 02 En esta prueba, haremos exactamente lo mismo que antes, solo que esta vez la luz de la grabación está apagada. Y como vemos, el circuito funciona. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comparte y comenta. Si quieres ver más contenido relacionado con el tema de la electrónica, suscríbete. Bueno, chao.